Que bonito es entender que no consiga imaginarme sin tu amor Ya ves, que bonito es Que bonito es entender que cada paso que tú das también yo lo daré Ya ves, sin preguntarte Los silencios nunca quieren ser los que tengan tanto que perder Los que no se dejan ver Ya ves, que no lo quieren ser El destino tiene miedo de saber dónde irá a parar el tren Dónde irá a caer, no lo quieren ser Ya ves, que no se deja ver Y ya lo sabes corazón Que no hay más gritos que esta voz Y va tan fuerte que también se asusta el aire Y por el aire te daré Lo más difícil de tener La confianza que tú a mí me regalaste Qué difícil es saber Cómo escapar de cada noche en la que tú no estés Qué difícil es Qué difícil es tener Lo más sencillo y conservarlo bien Ya ves, también Me lo enseñaste El principio siempre quiere ser El que tenga tanto que perder Porque tiene tanta fe Ya ves, ya ves El tiempo va al revés Ni hay ni un día en que no quiera ser Ni un minuto en el que no aprender Ni un minuto más de ayer No toca perder Y ya lo sabes corazón Que no hay más gritos que esta voz Y va tan fuerte que también se asusta el aire Y por el aire te daré Lo más difícil de tener La confianza que tú a mí me regalaste Qué bonito es entender Qué bonito es saber de ti Qué bonito es entender Qué bonito es saber de ti Amor Amor